aquí están los códigos que está arrojando el motor P0013, P0014, P013E, P0193, P0420 dice el circuito de control de la válvula selenoide del actuador de posición de árbol de levas de escape actual actual los dos 13 y 14 actual este superado y fallido el sensor de oxígeno superado y fallido tensión alta en el circuito el sensor de presión de tubo de distribución de combustible como que la bomba de alta presión llevan una allá enfrente creo en eficiencia baja del sistema catalizador del freno electrónico motor de la bomba el servofreno historial falló y ahí se quedó guardado la bcm circuito de desbloqueo de todas las puertas cortocircuito tierra otra vez bloqueo de las puertas cortocircuito tierra si sensor de presión de neumáticos delantero izquierdo muy pocos pulsos como que la pila ya está bajona si y trae prendido el testigo del TPMS y este el del check si otra vez neumático delantero derecho pocos pulsos trasero izquierdo y trasero derecho todos los sensores TPMS los están marcando si entonces trae 5 6 6 10 17 códigos 17 códigos vamos a borrarlos todos y vamos a ver qué es lo que queda ok ya borramos absolutamente todo vamos a entrar en el motor flujo de datos a ver si podemos ver datos del actuador de posición del árbol de levas esto es lo que quiero ver si datos 1 y vamos a prender la camionetita ok nomás se quedó prendido el de los TPMS si la breca la tengo puesta o el freno de mano dice break ok mira estos valores y no sé si sean normales el de árbol de levas de admisión está 51 el de escape está 91 que onda mi david comenta este admisión 234 y bajan es que marcó los árboles de levas carna los que roncaban no 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 eso era por lo del motor carna vamos a manejar la cama vamos a manejarla otra trae el circuito de control de la válvula de senado y el actuador de posición de árbol de levas de escape actual oye no la vas a publicar y que la vean que está fallando el vídeo pero no van a saber qué es ésta eso es que no se me hace que hay que quitar todo esto mira y marcó también esto presión de esta de esta bomba pero era ahí como que estaba ahí presión en el riel del tubo de combustible esta es la bomba de alta hay un resorte si este es el puro resorte carna a veces nomás el resorte ya se alcanzó le metes otro resorte bueno y santo remedio y está marcando el sensor del árbol de levas de escape el de atrás el día de atrás Gracias.